...una manifestación de apoyo al ex ministro Fernando Lorenzo. Allí estamos teniendo imágenes, Danilo. Bien, Blanca, hace aproximadamente 10 minutos llegó la caravana a este lugar. Obviamente, dirigentes del Frente Libre de Sarenghi, muchos que están presentes aquí, muchos ministros de Estado, por supuesto. Llegaron hace un ratito nada más el vicepresidente de la República, Danilo Astori, y el ministro de Transporte, Enrique Pintado. Si no presentes aquí, hay muchísimos dirigentes, como yo les decía, más temprano, que se han hecho presentes para dar este saludo y este apoyo. Como ustedes pueden ver, hay mucha gente. Le quiero consultar, estamos en Viva Story, una apreciación de este momento, de esta muestra de apoyo a Fernando Lorenzo. Bueno, ante todo, el fuerte y hondo carácter emotivo que tiene este testimonio de solidaridad. Y en segundo lugar, su carácter fundamentalmente humano. Aquí estamos para apoyar al ser humano, a un ser humano que ha sufrido por razones que ahora no viene al caso desarrollar, y que demostró siempre una dedicación y un profesionalismo, además de una excelente condición humana, al servicio de su responsabilidad. Por eso lo veo así, como un muy cargado de emoción, acto de solidaridad humana. Muchas gracias, Astori. Bien, siguen los aplausos. Lorenzo salió, obviamente. Está saludando uno por uno a quienes estaban presentes aquí en su casa de Araminda. Le quiero preguntar al senador Rafael Michelini. Usted estuvo adentro, estuvo en el interior de la casa con Lorenzo charlando, departiendo. ¿Cómo lo notó de ánimo, de estado de ánimo, luego de lo que ha pasado a través de la justicia? Bien, bien. Con mucha convicción de que ha procedido correctamente, que no ha cometido ningún tipo de delito, que ha puesto todo su talento y su capacidad. La gente lo reconoce. Es de los ministros más brillantes que ha tenido el país, y que nosotros, naturalmente, lo vamos a respaldar. Se lo acusa de hacer una llamada, un fiscal con un alegato bochornoso. Lo que le acusa es que hizo una llamada a Calovia. Quien conoce a Calovia, Calovia no se va a dejar influir por nada, ni por nadie. ¿Esto es un acto de desagravio, tal como se había rotulado en la previa? Por supuesto, y de apoyo a Lorenzo, y de apoyo a Lorenzo. Estamos convencidos que lo que se está haciendo es un infamio. Gracias, Liguelini. Bien, las expresiones blancas, como ustedes pueden apreciar, del senador Rafael Miquelini. Mientras tanto, Lorenzo sigue saludando a todos los presentes aquí en Araminda. Además, nos decían, gente de su entorno, que Lorenzo les expresó que no quería realizar comentarios, no quería realizar declaraciones, solamente quería salir y saludar, y que obviamente las figuras de Frente Libre Salinas que están presentes aquí iban a hacer uso de la palabra en este caso, pero no a través de un acto formal o una proclamación formal, sino de esta manera informal como ustedes están viendo.